Ok, hemos estado en este trimestre, en este curso, tratando de entender cómo es el mundo. Hace 500 años el mundo era todo, ahora cada vez que cuando hablamos del mundo nos referimos exclusivamente a la Tierra. Una de las principales obras de Isaac Newton se titula El Sistema del Mundo y se refiere al universo. Entonces, a eso me refiero, hemos tratado de entender cómo es el universo, cómo es el mundo, con un interés particular en una parte de ese universo, de ese mundo, que es el mundo de los seres vivos. Cómo son los seres vivos y cómo se comportan, de qué depende. Y para eso necesitamos entender, tratar de entender cómo funcionan eso. Lo primero que hicimos fue que necesitamos observar, y cuando observamos que las cosas cambian, hay cambios, y luego lo primero es que esos cambios necesitamos, para poder saber cómo es, cómo cambian, necesitamos medir, y para medir, necesitamos comprar. Entonces, hablamos de cantidades, a través de cantidades. Es como podemos llegar a contestar esta pregunta, cómo es, cómo son los cambios, a través de cantidades. Si pasamos una cantidad pequeña a una cantidad grande, observamos un cambio, mientras mayor sea la diferencia entre la cantidad pequeña y la cantidad grande, mayor es el cambio. Pero para poder conocer esas cantidades, necesitamos medir, medimos esas cantidades. Así, llegamos a observar que, y fue la principal contribución del libro, fue describir y definir que para que las cosas cambien, tiene que haber algo que provoque el cambio. De hecho, se da el cambio, porque antes existía algo que impedía el cambio. Y esas son, y es lo que pedimos, fuerzas. Las fuerzas son las causas del cambio. Y de hecho, las causas del cambio también no cambian. Finalmente, el cómo es el universo, depende de las fuerzas que en él hay, existen. Y que debemos poder medir. Las primeras, las primeras que vimos, las primeras que medimos, nos hicieron llegar a la misma conclusión. No confirmar la conclusión que había firmado todavía, en realidad, óptimo. Que para que las cosas cambien, esas fuerzas, tienen que, de alguna forma, interactuar entre los objetos que cambien. Así, para que esa pelota cambia, este objeto tiene que interactuar con la pelota. Si no interactúa, la pelota no cambia. Tiene que, estas interacciones, digamos interacciones por contacto. Ya cambia. Hubo contacto y cambia. Y hasta ese momento, hasta la descripción que se hace de la naturaleza, de lo que observamos en la naturaleza, basados en las observaciones de Galileo, de Newton, llegamos a la conclusión de que para que algo cambie, tiene que interactuar con algo que lo cambie. Y entonces se manifiesta la fuerza. Las fuerzas son los trabajos de Galileo. Sin embargo, hemos llegado a un momento en este curso, en el que aparentemente estamos estamos ante fenómenos que algunos podrían interpretar como mágicos, como mágico, como irracional. Y quizá por esta, debido a que la gente no encuentra una explicación a estas observaciones que parecen mágicas, creen en ellas, creen en la mágica, creen en las explicaciones fantásticas y los fenómenos fantásticos, creen que las cosas cambian por sí solas, o sin causa aparente, que hay fenómenos que suceden sin que haya contacto entre objetos, que algo cambie sin que nada lo toque. Un globo, un globo, listo, vamos a hablar de un curso a lo largo del trimestre. Lo pongo aquí, ahí está. Otro globo, lo voy a hacer de un color diferente para que se note, ese globo es rojo. Para que acabe se metiera una fuerza. En el área de la superficie del globo, del átice. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? La fuerza que opera en la superficie del globo. La relación de la fuerza respecto a la superficie del globo. Presión. Necesitamos una molida presión para modificar la superficie del globo. Si yo quiero que el primer globo cambie de posición, alguien diría, pues tengo que, tiene que entrar en contacto con él. El rojo, para ser movido, tendría que entrar en contacto con el amarillo. Efectivamente. Eso sería física o descripción newtoniana del universo. Para que el globo rojo cambie de posición, tiene que entrar en contacto con el globo amarillo. Globo rojo, globo amarillo, entran en contacto. Vimos que eso lo podemos medir, como la cantidad de movimiento. ¿Cuánto se mueve? Depende de la velocidad y de la masa del objeto. Si el globo amarillo se mueve a una velocidad pequeña y la masa es pequeña, ¿cuánto será el movimiento del globo rojo? Será una cantidad pequeña de movimiento. No puedo cambiar la masa del globo sustantivamente, pero sí puedo cambiar su velocidad. De una velocidad pequeña a una velocidad grande. Y entonces, ¿cómo fue el cambio en el globo rojo? Más grande que hace un momento. Sin embargo, la semana pasada empezamos a ver algunos fenómenos que ocurren sin que haya contacto. En este momento está el globo en contacto con mi cabeza, con mi cabello. ¿Bien? Y hemos visto que cuando un objeto toca a otro, este se aleja. ¿Bien? Si se aleja, si estaba en contacto y se aleja, inicialmente no lo perturba al que estaba, al que estaba, con el que estaba en contacto. Ahorita el globo amarillo está en contacto con mi cabello. Si lo alejo, ¿qué sucede? ¿Se aleja el globo y se aleja mi cabello? No. Ya es un fenómeno diferente. Un algo raro. Magia. ¿Podemos explicarlo de otra manera? Por cierto, fue porque lo froté, tal vez. Este no lo frotó. ¿Y qué sucede? ¿Lo mismo? No. El amarillo fue frotado, el rojo no. El amarillo perturba mi cabello. El rojo no. Es más, en la misma posición en el día. Un poco. Aún sí, debería ser algo más. Y acá este sí lo hace más. ¿Sí se nota? ¿Sí se nota? A ver si ya hay. Globo amarillo, globo amarillo, globo rojo. Ahora acerco a baja velocidad, a pequeña velocidad del globo amarillo, y sin tocarlo, mueve al globo rojo. Magia. Magia. No, hay algo que yo debería poder explicar. Que yo debería poder... Estoy observando un cambio de posición. Globo amarillo, globo rojo, acerco el amarillo al rojo, y antes de tocarlo, incluso a muy pequeña velocidad, está provocando un cambio de posición en el globo rojo. Lo están moviendo. Quiere decir que hay una fuerza que está provocando un cambio. Este cambio de posición porque hay una fuerza. ¿Y esa fuerza cuál es? Es una fuerza que está en el globo que se ha flotado. Globo de látex. Globo de látex. El átex es una resina. Y mencionamos que los griegos conocían una resina llamada ámbar, la cual llamaban eléctron. Podríamos decir que es la fuerza de la resina. Si fuera el ámbar, sería la fuerza del ámbar o la fuerza del eléctron. La fuerza eléctrica, ámbarica, resínica o eléctrica. Es fuerza eléctrica. Es algo que provoca cambio. Proporcionan los objetos. Y vimos que hay dos tipos. Traigo aquí una copa de vidrio. Si está ahí, dice que yo me voy a la copa de vidrio, pero luego voy a hacer al revés. La diferencia es en las masas. Es mucho mayor la masa de la copa. Más una masa de vidrio en la copa que la masa de látex en el globo. Pero tal vez pueda hacerlo un poco al revés, un poco diferente. Pongo ahí el globo. El problema es que parece que se pegó a la mesa. Es una silla de madera. Voy a cortar el globo. Ahora sucede que cuando acerco la copa, se acerca. La copa viene del lado izquierdo de ustedes, hacia el lado derecho de ustedes. Y el globo se mueve, ¿cómo se mueve? ¿Se aleja o se acerca? Se acerca a la copa. Quizá pudiera suceder que lograba yo un mayor defecto si ahora lo que froto es la copa. Y es mayor. Froto la copa en mi pantalón, que es de algodón. ¿En qué problema se está mi mano? No es magia. Es una fuerza. Pero tampoco es aquella fuerza. Use the force, look. No, esta es otra fuerza. Esta fuerza sí existe. Ahí está. Ahí está. Es una fuerza más grande que la fuerza de gravitación, porque el globo no está gravitando. Cierto, la masa del globo es muy pequeña. Recordemos entonces, ahí que sucedió. Le transmití movimiento del globo. En el mismo sentido que la fuerza de gravedad. Entonces, se sumaron ambas fuerzas. La fuerza del cambio de movimiento del globo, lo moví. Es más, no necesitaría ni siquiera, esto funciona. Ahí está. Veamos. Empiezo a bajar el globo. Y detengo el movimiento de mi mano. ¿Qué sucede? ¿Por qué el globo sigue y sigue la línea de la gravitación? Inercia. Primera, el globo está en movimiento. Aunque tengo mi mano, el globo sigue en movimiento. Entonces, se suma, está agua en reposo, empieza a moverse, hay una pequeña aceleración. En el momento en que retiro mi mano, dado que el globo fue acelerado, se suma la aceleración que yo imprimí en el globo a la aceleración gravedad. Entonces, el globo va. Bien, entonces, tenemos aquí, primero, la primera fuerza fue una fuerza newtoniana, fuerza de gravedad, que se define como, o depende de la masa del globo y la aceleración, en este caso, donde A es igual a G, la aceleración gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora, hay una fuerza más grande que esta fuerza, que está impidiendo que el globo gravite. ¿Cuál es? Veamos, el globo rojo no lo he frotado. ¿Qué sucedió? Ahí no está esa fuerza. Tuve que haberle, tiene que existir en este globo. Una fuerza que es mayor que la fuerza de gravedad. ¿Y qué depende de cuánto más flote? Ese flotado está indicando que algo se le está poniendo. Y ese algo, al ponerlo, al echárselo, lo está cargando. Quizá por eso lo llaman cargando. Y esa fuerza, a la que llamaríamos fuerza ambarica, recímica o eléctrica, F subíndice E, no depende de la masa del objeto, depende de la carga, pero no de uno, sino de los dos objetos. La carga de mi mano, la carga del vidrio y la carga del globo. De hecho, es el producto de las más cargas. Y vimos que... Voy a poner más arriba porque... Depende de la cantidad. ¿Cuál? Lo voy a hacer con mi cabello. ¿Debería provocar un cambio de posibilidad de cabello? Vamos a ver. Está... Es más, ya cambió acá. Depues de un cabello. ¿Está como a qué distancia? Unos 50 centímetros aproximadamente. Más o menos, quizá más, quizá menos. ¿Alguien tiene una regla de este de 30 centímetros? Yo voy a montar perfecto. Montar perfecto. Bueno, aquí aproximadamente son como 10 centímetros. ¿Provoca algún cambio? No. ¿Lo acerco? Conforme lo acerco, más, provoco un cambio mayor. A ver, préstame tu regla. ¿Cómo es que eso nos va? ¿Es más? Vamos a conversar tu regla. Es una regla también de resina. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bien. 30 centímetros. ¿A 30 centímetros cuál es el efecto? No hay. ¿Aproximadamente a 10 centímetros? No, a 30 centímetros. Tampoco. ¿A 10? Sí. Ya un poco. ¿A 5? ¿A 4? ¿A 3? ¿A 2? ¿A 1? Mientras más cerca, el efecto es más grande. ¿Sí? La capacidad de producir algún cambio, la capacidad de producir algún cambio es más grande. Entonces, conforme la distancia entre las cargas es más pequeña, la fuerza es más grande. Y si pudiera medirla y si pudiera medirla y graficarla, la relación no solamente es inversa, sino que la fuerza cambia, no de manera lineal con el inverso de la distancia, es decir, mientras más pequeña sea la distancia y mayor la fuerza, sino que aumenta mucho más rápido conforme disminuir la distancia. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Cuadráticamente. No es lineal. 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 La fuerza gravitacional depende del producto de las masas y del cuadrado de la distancia. Qué simpático, ¿no? Porque se parecen las dos situaciones. Tienen exactamente la misma forma matemática, solo que mientras que la fuerza gravitacional depende de las masas, la fuerza eléctrica depende de las cargas, no depende de la masa. Y depende de un número constante, diríamos, de la tasa de cambio. La tasa de cambio es un número constante, que en el caso de la fuerza eléctrica decimos como la constante gravitacional universal. Y en el caso de la fuerza eléctrica es la constante eléctrica. Esa, esa es la que podemos llamar la, esa sería la de Newton, de el movimiento o de la mecánica gravitacional, la cual ocurre a distancias muy, muy, muy grandes, ¿qué tan grandes? Es el orden de metros, decámetros, centómetros, kilómetros, de hecho millones de kilómetros, de hecho miles de millones de kilómetros. Dos objetos de masa grande que se encuentren a distancias muy grandes, ¿qué tan grandes? 150 millones de kilómetros. ¿Van a hacer que se perturben sus movimientos y entonces no, los movimientos no sean rectilíneos? Háganme un cálculo para estimar fuerzas gravitacionales. De aquí a por si me acuerdo que se puede hacer el cálculo. No es tan lento, no digo que sea muy lento o laborioso. Busquen dos datos. La masa del Sol y la masa de la Tierra. ¿Cuál es la fuerza que mantiene a ambos cuerpos? Ah, por cierto, a distancia. No se requiere que estén en contacto. No se requiere que los objetos estén en contacto cuando las masas son muy grandes, para que se perturben unos a otros. Si las masas son muy grandes y están grandes, la masa del Sol y la masa de la Tierra. En el caso de la fuerza eléctrica, en el caso de la fuerza eléctrica, esta es conocida como la ley de Colón. Y es la que nos dice de qué magnitud es la fuerza de dos objetos con propiedades eléctricas, con carga eléctrica. Ya sea carga eléctrica resinosa, ¿Ahí está? ¿Ahí está el recto? ¿Sí? O, incluso, ¡Auch! Con carga eléctrica nitria. Vamos a hacer lo más seguido con el globo. Aquí está el globo, aquí está la copa, y ahí está. La copa está atrayéndose con el globo. Tenemos ahí la copa. Salud. brindemos a la salud de el profesor Coulombo. Bien. Ok. Por otro lado, hemos visto que pareciera que la carga eléctrica se queda aquí. Uy, perdón. ¿Ya no se queda? De alguna manera parece que ha disminuido la capacidad del globo, ¿no está? ¿Para la carga eléctrica? ¿Ya no? ¿No ha de igual? ¿No? Es menos. Ya es menos dada. Si lo perturba menos, si lo mueve menos, ¿qué significa? Que la fuerza es menos. La fuerza ha disminuido. El que aparentemente la carga eléctrica se queda en el objeto ha hecho, considera, que esa fuerza eléctrica, esa electricidad no se mueve. de ahí el concepto de electricidad estática. La electricidad estática es interesante porque nos hace evidentes fenómenos que no podemos inicialmente sentir. al menos tengamos cabellos, los cabellos no van a sentirla. Y si además están depilados porque son nadadores de olímpicos, tampoco. Porque si bien tal vez no sintiera yo la fuerza eléctrica, aquí sí siento que mi cabello se mueve. si no tuviera cabello no sentiría nada. En la nariz no lo siento porque no tengo cabello en la nariz, y adentro así, de la de fuera no. La gente dice ¡ah! Ok. O quizá en los vellos, no sé si han sentido en los vellos de los brazos, en las piernas, en el ombligo, si alguien se acerca a un globo frotado, un objeto frotado, un peine frotado, además. A ver si lo hacemos con el peine, ¿no? Están cepillando, están peinando, tienen que llegar bien a la fiesta, bien peinados, ¿sí? Así como yo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con los peines típicamente de plástico cuando uno insiste en quedar bien peinado? Lo mismo. Este se llama porque es un peiné de plástico, pero si el peiné es de otro material, sucede lo mismo. Parece que todos los objetos cuando se frotan, parece que todos los objetos cuando se frotan, se les ponen esas cargas que parece que se quedan pegadas. por eso por eso daré el concepto de electricidad estática. La electricidad estática se puede observar por el efecto, inicialmente no es lo que lo sintamos, si no tomábamos el cabello no lo sentiríamos, es difícil sentirlo en la piel. Por otro lado tampoco se ve, ustedes pueden ver la carga en el globo que froté, ¿no? Allí está, todavía un poco más nos va a tratar otra vez. ¿Cómo sabemos si está cargado? ¿Lo pueden ver? ¿No? ¿Ven las cargas? ¿Sí ven las cargas? Ahí están, ahí están. No, solamente veo el efecto. A diferencia de observar un objeto en movimiento como la pelota, la frente en movimiento y uy, se va a ir, se va, se va, se va. Yo no puedo ver las cargas eléctricas, es eso lo que ha provocado que por mucho tiempo se pensara que fuera algo como la base. Pero lo puedo cuantificar, lo puedo medir. Puedo medir, por ejemplo, puedo medir la fuerza eléctrica, por ejemplo, al medir el cambio de movimiento en mi cabello. Está en cero, está estático, está en reposo. Veo que se mueve, puedo medir cuánto se movió y puedo saber cuánto, cuánta masa hay en un cabello. Si tengo la masa, voy a borrar la ecuación, la voy a borrar a escribir. Si tengo la masa del cabello y miro su cambio de movimiento, puedo entonces calcular que la fuerza es una forma indirecta en la cual puedo medir la fuerza eléctrica a través de su efecto. a través de su efecto en los objetos que tengan masa. De hecho, el experimento que hicieron ustedes con el espectroscope, con el espectro, ¿qué van a hacer? El espectro, el espectro, calcular la fuerza eléctrica, hay que calibrarlo, hay que ponerle las rayas a la regla, al medidor, ¿bien? Para el electroscopio, pasaría de ser observador de electricidad o de efecto de electricidad, o se llama escope, electroscopio, a un electrómetro, a un medidor de electricidad, a través del cambio de posición del objeto de masa conocido. Es así como podemos empezar a medir la electricidad y demostrar que es un fenómeno natural explicable, al menos parcialmente. Es un algo que se le que tiene la materia, que se puede pasar de un objeto a otro, de hecho, pasa cuando lo froto de mi cabello a la resina del globo están pasando cosas que hacen que se muevan. Y esas serían las cosas cargadas. Esas cosas cargadas que se mueven, bueno, les llamamos que Frank les llamó a las cosas de la carga estática, a las resinosas, a las de resina, y este como también está bailando, les llamó negativas y a las de vidrio les llamó positivas. Y lo que vemos es que cuando las cargas son diferentes, vidrio es la alabanza eléctrica. Es que insisto, la mesa es amucina y el vidrio de la copa adentrada el globo, ahí está. insisto en mi mano, vamos a ojar el globo no frotado, el globo no frotado se va a unir menos a mi mano, ahí está, ¿sí? ¿Ven? Se eleva, es más fácil de darlo, porque si lo hago vertical, si lo hago vertical, ¿qué sucede? Hay una fuerza que me está, está compitiendo con la fuerza eléctrica vítrea de la copa, es la fuerza de la gravedad, está trayendo globos hacia abajo, recuerden que las fuerzas, no importa cuales sean, son vectoriales, se suman, en este caso son dos fuerzas de sentido opuesto, la suma daría cero, está en equilibrio, está estático, no se mueve, pero como son vectoriales tienen dirección y sentido, si cambio la dirección, disminuí a la mitad la influencia de la de la fuerza de la fuerza de la gravedad sobre el globo, entonces, la fuerza eléctrica de vítrea de la copa legando a la fuerza de gravedad, tengamos ahí la fuerza vítrea, ok, la copa, entonces, en el caso de la fuerza eléctrica estática, a diferencia de la fuerza de la gravedad, la fuerza eléctrica se comporta de una manera, la fuerza de la gravedad solamente es atractiva, solamente es de atracción, en cambio, la fuerza eléctrica hay de dos formas, si las cargas F subíndice E cuando Q es positiva y Q es negativa, voy a tener una fuerza repulsiva y cuando la fuerza electrostática es entre dos cosas con cargas iguales sean positivas o fuerza electrostática sea entre dos cosas con cargas negativas la fuerza será ¿o no? ¿no? ¿me creo que? es atractiva la atracción cuando son diferentes es de atracción ya lo vimos la copa atras para el globo ¿sí? cuando son iguales dos de resina o dos de vidrio la fuerza será entonces de repulsiva ahora para que esta fuerza sea suficiente y provoque cambios hay que acumular este tipo de cargas en el objeto hay que ponerse a eso a eso le llamamos inducción eléctrica inducción eléctrica cuando le ponemos cargas a las cosas y hay dos hay tres formas de inducción eléctrica ¿sí? ¿en qué es D cuadrada? D cuadrada una D cuadrada sería algo así no ese fue un machiste el lunes este lo que dijimos hace un momento casi al principio en la no estaba casi al principio no hay problema me voy a repetir es que la fuerza en el caso de la fuerza de la vela depende de la magnitud de las masas si las masas son grandes la fuerza será grande pero también depende de qué tan cerca estén o qué tan lejos estén si la distancia es grande ¿cuál es la distancia de la Tierra del Sol? revísenlo para este problema de tarea tienen que calcular la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra para tener ya en efecto y para complementar el ejercicio este calculen la fuerza de la vela entre la Tierra y ustedes y entre el Sol y ustedes usen su masa en la ecuación y la distancia a la que están del centro de gravedad de la Tierra la fuerza en el caso de la fuerza se calcula en función de la distancia entre los centros de masa o centros de gravedad es decir la distancia entre la Tierra y nosotros no es de cero metros es de aproximadamente seis mil metros ¿no? a ver este dividan cuarenta mil entre entre seis punto veintiocho ok son seis millones trescientos ¿qué? trescientos sesenta y nueve mil metros dije metros dije cuarenta mil porque la la circunferencia de la Tierra promedio es de cuarenta mil kilómetros o sea cuarenta millones de metros la distancia de la superficie de donde estamos nosotros al centro de la Tierra habría que sumar de dos kilómetros más dos kilómetros doscientos porque es la distancia al nivel del mar respecto a las de las ciudades mismos porque al nivel del mar estamos a dos mil doscientos metros al nivel del mar este sería entonces al centro de la Tierra prácticamente nuestra distancia al centro de la Tierra donde el centro de la Tierra es aproximadamente el centro de masa de la Tierra esa es la distancia que tenemos que poner aquí en metros no en kilómetros para hacerlo en NKS metros kilogramos segundos ¿bien? entonces sumarse en kilogramos la distancia al centro de la Tierra en metros o sea seis millones trescientos y tantos mil metros multiplican las masas lo dividen entre la distancia esa de seis millones tantos mil lo elevan al cuadrado y lo multiplican por la constante gravitacional entonces tienen la fuerza de atracción entre la Tierra y ustedes y el sol tiene que ser la masa de ustedes la masa del sol su distancia al centro del sol podemos despreciar en ese caso si el diámetro el rayo solar porque la distancia promedio de la Tierra al sol es de ciento cincuenta millones de kilómetros o sea unos pocos kilómetros más unos pocos kilómetros menos por muy grande entre comillas que sea el sol entre el sol y la Tierra tenemos que compararnos como la gráfica del sol no no como la como masa para calcular la gravedad con la que el sol los está jalando a cada uno de ustedes por separado debemos usar la masa de ustedes M1 la masa del sol M2 multiplicarlas dividirlas entre el cuadrado la distancia les digo unos pocos kilómetros unos pocos cientos de kilómetros no influyen sustancialmente en el número final multiplicamos ciento cincuenta por ciento cincuenta ciento cincuenta al cuadrado ciento cincuenta millones no es cierto es en metros ¿no? hay que poner de cero más por eso más de kilómetros ciento cincuenta mil millones de metros lo elevan al cuadrado el producto de la masa lo dividen en esa cantidad y lo multiplican por la constante gravitacional y entonces tienen la fuerza han calculado la fuerza con la cual el sol nos atreve comparen a más ¿por qué estamos en la tierra y no estamos en el sol? ¿por qué no me llevo el sol? bueno aquí tengo aquí mi soledad eso es la fuerza gravitacional la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica determinada por la ley de Kuhlund es no las masas sino las cargas ahí necesitamos medir las cargas una forma de medir las cargas digo es calibrando la fuerza eléctrica por ejemplo con un electroscopio calibrado se confedería en un electrómetro ¿bien? y decíamos que a diferencia de la masa en los cuerpos que normalmente se mantiene constante o varía poco en función del tiempo salvo en los fenómenos biológicos salvo en los seres vivos ¿bien? si algunos dicen es que yo veo la comida y aumento de masa es porque la cantidad de carga eléctrica en un objeto puede cambiar si en ese objeto se induce más o menos carga eléctrica como en el globo cuando lo inflé la carga eléctrica en la superficie del globo era mínimo cuando lo froté induje una acumulación de carga eléctrica a ver inflen globos perdón inflen globos inflen globos inflen globos inflen globos uno ahí en globos ahí en globos no hay que ir allá atrás inflen globos luego frotenlos en tu cabello y luego acerquen guarden silencio y acerquen tu dedo escuchen qué pasa después de frotar el globo y acercar el dedo al globo qué se escucha qué se escucha qué sucede decíamos el globo sin frotar prácticamente no tiene algo que provoque canto de frotación en el cabello o sea no tiene muchas cargas eléctricas vecinosas tiene pocas por eso no perturba allá para que te quede nada más control si no lo froto no mueve mucho mi cabello y si lo acerco se le explica no pasa nada no oigo nada más que no pasa es que cambio de cohesión al globo pero por contacto aquí es un fenómeno que sea sin que haya contacto a ver ya inflado el globo vamos pero tiene ya inflado frótenlos bien 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 sin miedo yo no les pese mi peño para que se pegue ¿ya? guarden silencio y así mi miedo la fuerza eléctrica lo que hemos hecho es ponerle carga eléctrica al globo ponerle carga eléctrica al globo por rotación tenemos tres formas de inducción de carga eléctrica de ponerle carga eléctrica entonces la inducción la inducción eléctrica es el ponerle cargas agregarle más cargas a los objetos la primera es por rotación otra es cuando yo pongo en contacto dos objetos que tenían carga bueno un objeto que tenía carga lo froto mucho y lo acerco a otro y finalmente luego que entra en contacto ya lo toquemos ahora este globo jala un poco más mi cabello que lo que hacía antes de rotarlo y antes de tocarlo le he pasado las cargas eléctricas de este globo rotado a este que no estaba rotando al tocarlo eso se llama inducción por contacto inducción por contacto es la carga es la carga o sea es el cargado se cargan se cargan la inducción la inducción estática por rotación por contacto perdón yo la agregué y por inducción la inducción es la que se da incluso antes de cuando los acerco y antes de que se toquen si los acerco nada más va a haber una pequeña transmisión de carga eléctrica del objeto que tenía cargas eléctricas al que no las tenía y eso sería por inducción por inducción digamos que en orden sería primero por frotación lo froto y ahora está cargado la segunda sería por inducción cuando me estoy acercando algunas de las cargas aunque lo esté empujando algunas de las cargas están pasando de un globo al otro mucho más fácilmente si tengo yo dos objetos de cargas distintas las cargas resinosas o negativas del globo están pasando a el vidrio ahí está lo jala y se va con él bueno el problema es mi mano se pasaríamos a la inducción por contacto a la carga por frotación a la carga por inducción a la carga por contacto por contacto finalmente es cuando se junta se parece pero no es igual no es lo mismo en el calor quizá es un poco más parecido a la mecánica a la a la transmisión del a la transmisión del movimiento de un objeto en movimiento a otro objeto en movimiento cuando colisiona sin embargo y es lo que vamos a ver lo vamos a ver aunque no lo vemos como en el caso de la electricidad muchas veces el paso del cargo de un objeto a otro se da como una electricidad sin que haya necesariamente un contacto entre la materia de un objeto con el otro como que habíamos visto que el calor es movimiento como que el movimiento de un objeto se transmite al otro pero la explicación no está en la mecánica no entoniana la explicación está más cerca de la mecánica eléctrica de la electromecánica podríamos hablar la electromecánica es lo que estamos viendo ahorita como las cosas se mueven cambian dependiendo de las fuerzas eléctricas las fuerzas que se manifiestan cuando existen cargas negativas o positivas ya dejemos lo resinoso y lo vitrio y hablemos de cargas negativas o positivas se hace evidente cuando hay muchas cargas aunque están ahí las cargas las cosas con carga eléctrica negativa y positiva están en el universo por todos lados no las podemos ver si no se manifiestan si no tiene efecto sobre alguna forma de materia con la que tengamos relación física a los humanos por eso es que parece invisible y si es invisible en sentido que no la podemos ver la electricidad no la vemos la electricidad es como la observación de la electricidad es como la intención o el intento de observar al hombre invisible ¿cómo podríamos saber que hay un hombre invisible? ¿a mujer? ¿una persona invisible? sería más fácil si estamos en la playa y quizás si está invisible está en la playa está desnudo no tiene caso porque que tenga ropa porque nadie lo ve pero ¿cómo podríamos saber que efectivamente hay una persona invisible en la playa? ¿vale? ¿cómo podríamos? deja huellas simplemente al estar de pie en la playa estaríamos viendo que en algún lugar se ven dos pies humanos las huellas de dos pies humanos en la arena sin que veamos una persona y cuando la persona empieza a caminar la persona invisible empieza a caminar vemos que se forman nuevas huellas en la arena y aquí las huellas del hombre invisible ¿sí? lo vemos por el efecto no vemos la carga eléctrica digamos que vemos la fuerza eléctrica como como cambio A recuerden que es cambio A aceleración y por eso la flecha es cambio la fuerza recuerden que es un vector ya lo vimos ahorita en el caso de la fuerza eléctrica la fuerza eléctrica también es un vector igual que la fuerza gravitacional la fuerza eléctrica es vectorial ya lo vimos la fuerza eléctrica es vectorial y además en estas dos en estas dos grupos se hace evidente que deberíamos considerar que entran los recuerdos con esas propiedades magnitud dirección y sentido ¿por qué? si las cargas son diferentes la fuerza eléctrica se va a manifestar en un sentido en el sentido de la atracción mientras que en el caso de la fuerza eléctrica cuando hay cargas iguales la fuerza eléctrica se va a manifestar ¿en qué sentido? en el sentido de la atracción si el valor de estas cargas es igual pero sus signos son diferentes esta es negativa esta es positiva la magnitud de la fuerza va a ser igual la dirección va a ser la misma o lineal vamos a decir pero el sentido va a ser diferente quizás le vamos retomar esa definición de vectores como cantidades que tienen tres propiedades magnitud dirección y sentido y no solamente magnitud y dirección incluso en la misma mecánica newtoniana los objetos pueden caer o pueden ascender la dirección como es vertical vertical pero el sentido no es lo mismo que sea hacia arriba que hacia abajo la magnitud del movimiento puede ser la misma la dirección también pero el sentido puede ser distinto entonces quizás debamos retomar esa vieja definición de los lectores como cantidades que tienen tres propiedades magnitud dirección y sentido y no solamente magnitud y dirección se hace más evidente cuando tenemos una fuerza que opera en dos sentidos distintos lo que sucede con la fuerza eléctrica y no con la fuerza de gravedad bueno entonces podemos observar electricidad estática cuando se cargan los objetos de cargas negativas o positivas y hay tres formas por flotación por inducción y por contacto lo hicimos evidente desde la sesión pasada cuando armaron el microscopio ya dijimos que si se calibra el microscopio podemos medir la fuerza y entonces se empezaron a medir fuerzas electrostáticas pero también vemos que la por la forma misma de la ecuación la fórmula o la ecuación de Coulomb el hecho de que el denominador sea un número cuadrático ya mostramos que hace evidente que la forma del fenómeno es esta distancia fuerza por eso es cuadrático por eso es de cuadrada como preguntamos por eso esto habla de o nos sugiere que la fuerza por un lado ocurre a distancia no se requiere que haya contacto sino que además va cambiando conforme va cambiando paulatinamente conforme cambia la distancia misma y esto es lo que nos hace que planteemos la posibilidad de que exista algo como una especie de colina de pendiente ya vemos el campo un campo eléctrico que existe y se manifiesta por valores diferentes de fuerza conforme ya sea cambia la distancia o aumenta la fuerza porque haya más o menos cargas presentes quizás sucede como cuando tenemos objetos que pudieran gravitar y lo que ya ustedes vieron es que la forma del movimiento si bien en este caso es rectilíneo pero al moverse el movimiento no es constante ¿cómo es? acelerado va cambiando como si algo lo fuera jalando cada vez más eso ese algo es la fuerza de gravedad pero la fuerza de gravedad de hecho cambia dependiendo de la la capacidad de moverse es diferente dependiendo de la altura espectacular ¿ahí se mueve? ¿hacia abajo? no cuando está acá arriba ¿se mueve? si se puede mover ¿cómo le llamamos a esto? ¿eh? que se puede mover se podría mover energía potencial la cual ¿qué tan grande es? ¿cómo la puedo medir? ¿cómo la puedo cuantificar? ¿de qué depende? de la masa de la masa de la masa ¿cierto? ¿pero de qué más? no de la distancia vertical de la altura ¿si? la energía potencial dijimos en el caso de la gravedad aquí la energía potencial es proporcional a la altura ¿qué tal? mientras más mientras más alto es mayor la energía potencial mientras más pequeña es la altura es menor la energía potencial finalmente lo que varía es la distancia al centro de gravedad de la masa al centro de gravedad aquí está aquí está clara la energía potencial que depende de la altura esta D es esta H dice que si está más lejos el objeto del sol la energía potencial será mayor conforme más cerca esté la energía potencial será menor la fuerza de gravedad será mayor pero la energía potencial será menor ¿qué sucede en el campo eléctrico? si la distancia es varía respecto a la distancia pero también si la fuerza varía respecto a la distancia pero también varía respecto a las cargas podríamos pensar que hay una energía potencial eléctrica ¿de qué dependerá? dependerá de la cantidad de cargas dependerá de la cantidad de cargas ¿cómo? ¿qué forma tiene eso? bueno el campo eléctrico el campo eléctrico este vamos a ponerlo como símbolo E campo eléctrico E depende depende de la fuerza de F subíndice E y su relación con la carga ¿sí? el cociente fuerza carga nos da el campo eléctrico campo eléctrico y eso nos dirá qué tan y es lo que vemos es lo que percibimos cuando frotamos el globo frotamos el globo el globo que en plan frotelo y ahí y dentro allá atrás es trabajo el equipo silencio silencio y hacer mi dedo también lo puedo hacer en la nariz y siempre es chistoso para atrás la nariz es más sensible que los dedos no lo hagan con el globo no lo hagan el calcio lo que estamos viendo es que sucede cuando la carga que pusimos en el globo estoy poniendo cara de la nariz y mientras más lo propio más carga que estoy poniendo lo que estoy viendo es que va a aumentar la cantidad de cargas y por tanto la fuerza la fuerza depende de la cantidad de cargas lo froto lo froto lo froto para medirlo lo hacer con la nariz y suele más lo que hemos visto es que ha aumentado la energía potencial la fuerza y por lo tanto el campo eléctrico y además las cargas que yo había puesto en el globo al rotarlo pasaron a mi nariz el globo tenía cargas negativas el globo es un cátodo es un cátodo lo que yo sentí en mi nariz fueron las cargas negativas que pasaron del globo a mi nariz mi nariz funcionó como ángulo y las cargas se movieron ¿qué son las cargas? el campo eléctrico nos demuestra que las cargas eléctricas se mueven se pueden mover ¿bien? ¿y de qué depende que se muevan? depende de la longitud del campo eléctrico y de potencia eléctrica ¿bien? depende de la diferencia de cargas que haya en ambos lados donde quedaron las cargas negativas de un lado y las positivas de otro comparemos dos modelos el campo uno el uno y el campo dos el dos ¿cómo es el potencial de uno respecto al otro? ¿cómo? ¿cómo es la energía potencial será mayor en uno que en dos porque acá hay más cargas en este o acongamos el tres ¿cómo es el tres respecto a él? igual ¿igual? vean la definición por eso lo dedicar a una distancia diferente E3 es menor que E1 aunque tendría vamos a decir aquí puse 6 aquí pongamos 6 puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aunque la cantidad la cantidad de cargas en ambas positivas positivas y negativas son iguales los campos son distintos por la distancia bien la entonces debemos hablar de la diferencia de potencial la diferencia la diferencia de potencial es la el cambio de potencial eléctrico entre la carga la diferencia de potencial vamos a ponerlo D es igual dijimos a la el potencial eléctrico es igual al potencial eléctrico es un índice p entre la carga entre y dado que es en la energía potencial es energía en qué unidades se mide se mide en joules es energía y la carga se mide en coulombs joules entre coulombs eso es la diferencia de potencial la energía potencial son joules y esto es la definición de el voto un voto son joules entre coulombs los volts son joules entre coulombs entonces los volts o el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que depende tanto de la diferencia de cargas en acotados como de la distancia la energía tiene que ver con la distancia y la cantidad de cargas de cada tipo sea sea para atracción o para repulsión finalmente otra cosa que se hace evidente con el experimento del globo frotado y la nariz y ya lo habíamos visto aún así en la sesión pasada y la sesión pasada ¿qué fue lo que hicieron? armaron el electroscopio armaron el electroscopio y vieron cómo después de frotar los objetos para cargarlos eléctricamente por frotación las laminillas de aluminio se movían ¿por qué? porque la carga que estaba del globo pasaba al alambre de cobre que tenía carga negativa positiva entonces las cargas negativas pasan o se mueven hacia las positivas y decimos de cátodo al ánodo ¿sí? y si hay otro objeto digamos voy a borrar este campo 3 pongámoslo así pasó del cátodo al ánodo de cobre el ánodo de cobre estaba unido a un material que es aluminio y que pasó positivo en positivo repulsiado finalmente las cargas se movieron entonces existe un fenómeno llamado cuando las cargas se mueven este de aquí si las cargas se mueven estamos viendo que hay un movimiento de cargas y esto entonces nos da lugar a que existe el movimiento de cargas eléctricas o la corriente eléctrica que se mueve de un del cátodo al ánodo en una dirección se mueve de manera directa esta llamamos corriente eléctrica directa la corriente eléctrica directa es esa el movimiento de cosas de cargas en una dirección y lo podemos hacer evidente con un medidor de electricidad con un este electrómetro o medidor de corriente eléctrica o se moverá dependiendo del potencial mientras mayor sea la diferencia de potencia eléctrica mayor sea la forma en la que se muevan estas cargas yo con este puedo medir de hecho puedo medir la corriente eléctrica acá está las unidades de corriente eléctrica las unidades son los amperes representado por la A el voltaje se mide en volts el símbolo es la B el símbolo de la corriente eléctrica esta es la unidad esta unidad es el amper el símbolo de la corriente es la I bien entonces yo puedo medir la corriente en amperes y el voltaje en volts lo puedo prender y por ejemplo tengo aquí una cosa que dice que tiene cargas negativas y cargas positivas ¿cómo se moverían? yo puedo medir la dirección ver la dirección cuando pongo estos en contacto uno con el otro para que pasen del cátodo al ánodo y ¿qué número ves? acércate 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 ¿cuánto dice que se ve? 8.43 8.43 correcto fíjense la puse de esta manera la pila tengo aquí una pila o batería en realidad es un cátodo y un ánodo con cargas que se mueven del cátodo al ánodo si lo volteo ¿ahora cuánto mide? 8.59 ¿segura? menos 8.8 ah menos hay una rayita a la izquierda es un signo negativo lo que estamos viendo entonces es que efectivamente la corriente tiene dirección y se hace el mirente con el valor del potencial el potencial la magnitud es la misma la fuerza es la misma pero lo que varía es la dirección el sentido no la dirección del sentido en la corriente directa tenemos un sentido del cátodo al ánodo si volteo el cátodo del ánodo el movimiento va a ser igual por el sentido opuesto yo puedo agregar más cátodos y más ánodos y entonces ahora ¿cuál va a ser el valor? a ver asúmense asúmense es que no no están contando ya menos 18 ya no se ve no se ve menos a ver déjame ver voy a poner aquí ahí está veamos ¿cuánto da? menos 203 20 si lo volteo si le cambio el sentido el número la magnitud es la misma pero el sentido el signo es el opuesto si yo le pongo otra otro cátodo y otro ánodo ¿qué sucede? 31.7 31 se está sumando se están sumando porque se están poniendo estoy poniendo lo que ustedes tienen es esto tengo aquí una una diferencia de potencial si yo o loco voy a ahorrarme se moverán las cargas negativas de este cátodo a este ánodo y de este ánodo a este cátodo y luego de este cátodo a este ánodo y si tienen un valor digamos 9 volts y este también este solo también es de 9 volts ambos voltajes se suman dando un total de 18 volts le da un poco más una pila de 9 volts tiene un potencial una diferencia de potencial eléctrico un poco mayor a 9 volts ojo dije volts no voltios así como son joules no fullios y son amperes no amperios bien ok esto lo puedo representar de la siguiente manera este signo positivo tiene que ir a un lado aquí para que yo pueda poner esto así aquí tengo el veridor de voltaje y lo que veo es como las cargas negativas se mueven de esta manera le llamo corriente hacia esto que es la diferencia de potencial aquí está la diferencia de potencial este sería el ángulo cátodo esto lo que llamo como está en círculo le llamo circuito eléctrico eléctrico y este le llamo circuito eléctrico de una de un sistema cátodo ángulo al cátodo le voy a llamar el nuevo electrodo tengo dos electrodos un cátodo y un ángulo entonces el cátodo es un electrodo y el ángulo es otro electrodo este sería un circuito eléctrico si yo pongo las dos ¿cómo lo represento? lo represento de esta manera aquí un cátodo acá un ángulo luego otro cátodo luego otro ángulo y acá tengo el medidor de portátil o alquímetro este sería un circuito que representaría estas dos que están conectadas ambos electrodos en serie es un circuito en serie la otra forma en la que puede suceder es que tuviera yo voy a poner cuéntame porción de voltímetro de voltímetro y ahora lo que voy a hacer es colocar aquí un cátodo acá un cátodo acá acá voy a poner otro cátodo otro ángulo acá otro cátodo y ahora lo que voy a hacer es que la corriente y se mueva de esta manera aquí está el volvímetro ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? que estos ya no están en serie esto es un circuito en para ver la pregunta es que sucede en el contacto y esto lo veremos en la próxima clase